Para hallar el máximo común divisor, nos preguntamos si estos dos números se pueden dividir entre un mismo número de abajo, o sea, al mismo tiempo. Entre 2, por ejemplo, solo se pueden dividir los que terminan en cifra par. 78, por ejemplo, termina en par. Se puede entre 2, pero 13 no, así que lo descartamos, ¿verdad? Es más, 13 no se puede entre ninguno de estos, solamente entre el mismo 13 y justo 78 también. 78 entre 13 es 6, 13 entre 13 es 1. Ahora, 6 y 1 ya no se dividen entre un mismo número que esté debajo, por eso ahí termina y la respuesta sale de multiplicar lo que quedó por este lado. Respuesta final ¡Gracias! 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 Gracias.